Santa Cruz no tiene ninguna posibilidad porque eso debían plantear los días de debate, no, porque no han tardado absolutamente nada y por lo tanto ya está definido en 2024. Santa Cruz no tiene ninguna posibilidad porque eso debían plantear los días de debate, no, pero que no han tardado absolutamente nada y por lo tanto ya está definido en 2024.